Distintas historias, Mercedes, también se están dando con el personal de salud que están allí en la primera línea de fuego y que están luchando con su cuerpo, exponiéndose para estar obviamente atendiendo a todos. Es así y por eso nos gusta también visibilizar algunas historias en particular, pero que también muestran el accionar de tantos otros médicos, vos lo decías, que están así desde hace tantos meses luchando para ayudarnos a combatir este virus. Hoy vamos a conversar con Marcelo Bracamonte, que es un médico sin frontera, nació en Córdoba y está trabajando en distintos hospitales de la provincia, luchando contra el COVID-19. Imagínate que todos los años, hasta todas las semanas le tienen que hacer un hisopado por la cantidad de pacientes que está tratando. Bueno, le damos la bienvenida a Marcelo, que además de todo esto que estamos hablando, bueno, se dedica a alegrar a los corazones cantando y ya lo vemos ahí con guitarra en mano. Pero qué bárbaro, le queda tiempo, ganas y energía. También para eso, Marcelo. Hola. Buen día, qué gusto. Gracias por dejarme entrar a su programa, a su casa, a su ciudad. Yo estuve haciendo guardia en la ciudad de Río Cuarto, me acuerdo hace unos años. Sí, sí, estuve ahí. Era una terapia intensiva. Gracias, gracias por permitirme estos minutitos, compartirlos con ustedes. Y bueno, creo que es una forma de abrazarnos, aunque sea de esta hora, ¿no? Esta manera que hay, que bueno, a uno por ahí este lo sorprende un poco, porque estaba acostumbrado al abrazo ese, ¿no? Mirá vos lo que es las cosas de la vida, ¿no? Bueno, ahora abraza la guitarra, por lo menos. Ah, mirá, esta no la dejamos de abrazar nunca, desde hace tiempo. Por no es que ahora, viste, no podemos hacer escenario y todo eso, pero bueno, por lo menos podemos disfrutar a veces por espectáculos acá que hacemos por el Facebook, viste, y bueno, por lo menos disfrutar cantando cosas y contándole cosas a la gente, que es lindo eso, ¿no? Bueno, en vos también queremos homenajear también, lo decía Mariano, a todo el personal de salud del que tanto tenemos que agradecerle y valorar en esta pandemia. Pero contanos de vos, Marcelo, porque sos médico sin frontera, estás trabajando en distintos hospitales de la provincia, mano a mano con este virus que no se quiere ir de nuestro país ni del mundo que tanto nos está costando, tantas vidas y tantas historias tristes. Sí, la verdad que yo creo que ha venido a sacudirnos un poco, ¿no? Un poco espiritualmente también, tal vez veníamos haciendo las cosas muy mal y tal vez esto uno lo tiene. Yo siempre digo, de las cosas malas hay que aprender y de las cosas que nos pasan, la vida nos quiere enseñar algo, ¿no? Quizás, quizás pase eso, qué sé yo. Que vino para enseñarnos mucho. Tal vez nos deja para enseñar mucho, creo que estamos en una situación bastante complicada, nosotros lo vemos a diario, lo vemos con nuestro compañero, vemos a veces la dualidad que se plantea, ¿no? En este momento nosotros estábamos planteando en nuestra región de volver de fase, creo que era lo importante, porque en nuestro hospital, por ejemplo, tenemos varios compañeros que ya están infectados, varias bajas, varios personales que están aislados. Entonces no es una situación fácil, ¿no? Y de pronto, viste, uno encuentra esa respuesta o ese vacío político que por ahí hay, que es el decirle no. Yo creo que busco entender esto y quiero que a lo mejor ustedes que están en los medios me lo puedan explicar, cómo es que a veces podemos decir que apreciamos tanto la vida y a veces le damos tan poca importancia en el momento justo cuando tenemos que cuidarla. Entonces, viste, por ahí uno se plantea eso, ¿no? Y la gente común se lo plantea. Yo pensaba, cuando hacía una nota ayer, pensaba de que me iban a decir que estaba loco por lo que decía de volver y gente en mi ciudad que me dice, Marcelo, es lo que hay que hacer porque acá los casos se van aumentando día a día, diario a diario, entonces aparecen de 5, de 6, de 7, de 8. Entonces, bueno, si bien nosotros sabemos cómo es esta patología, hay gente que está sintomática o que tiene síntomas leves, sintomáticos, síntomas leves. Marcelo, y entendiendo esa situación, lo que vos ves todos los días, ¿cómo afronta el personal de salud, vos lo personal, digamos, las distintas situaciones o las distintas declaraciones de es una gripe, vamos a tener que convivir con el virus, bueno, ya esto no da para más, las distintas marchas, las distintas irresponsabilidades, ¿cómo lo toman ustedes cuando ven estas situaciones? Yo creo que cuando uno dice esta situación no da para más, lo dice buscando tal vez respuestas que uno no puede dar, ¿no? Yo creo que la situación sí da, la situación da y la gente lo entiende, y la gente cuando uno explica claramente y concretamente lo que hay que transmitir, la gente entiende perfectamente, porque la gente quiere llegar a fin de año con su madre, con su padre, con sus hermanos vivos, entonces cuando uno tiene una claridad es fundamental, cuando uno plantea cosas por un lado y las deja ahí sin tomar la decisión concreta, bueno, por ahí hay errores que la gente pierde la credibilidad, y eso es lo que nos pasa, y a veces, bueno, hay gente que dice que esto es una gripecita, perfecto, si dice así, yo en la casualidad hace poco me dijeron eso, entonces le dije, bueno, venga conmigo, entre a la guardia de mi hospital, yo le voy a prestar el traje, usted se lo va a colocar, y voy a indicarle cómo va a tomar la muestra, entonces me miraron así, como diciendo, y si es una gripecita, pero la hagamos de esta forma, entonces cada uno, si uno vive y palpa, y está ahí, conoce la realidad, y conoce la realidad de gente que está atravesando un mal momento, pero pésimo momento de salud, por el coronavirus, y como hay gente que le pasa tranquilamente asintomática, o no asintomática, tranquilamente en su casa, con un diagnóstico positivo, pero con un cosita muy leve, entonces, está eso, no quiere decir que no exista, existe, existe, tiene su gravedad en algunos pacientes, y en otros no, pero lo complicado es cuando tiene su gravedad, y claro, ahí está el punto, Bueno, Marcelo, y en medio de todo esto que estás describiendo, y del que hablamos todos los días, del coronavirus, de las historias tristes, vos todavía, con tu guitarra todos los días, también tratando de alegrar los corazones, de levantar el ánimo, de traer un poco de sonrisas, y de alegría, en medio de tanta incertidumbre, y preocupación, y tristeza, vos con tu guitarra en mano, además, bueno, como estamos viendo ahí algunas imágenes, bueno, no podés subir al escenario ahora, pero también te dedicas a eso. Ah, sí, totalmente, totalmente, es parte de mi vida, es parte de mi vida, yo creo que son las dos profesiones que volvería a hacer nuevamente, si naciera, ¿no?, ser médico y ser cantante, o dedicarme a la parte artística, profesionalmente, como lo hago, lo volvería a hacer, porque realmente creo que es una forma hermosa de vivir la vida, ¿no? Bueno, ¿y qué cantás? Contanos un poquito más, estamos viendo algunos videos también. Bueno, el show mío hace mucho tango, mucho folclore, más últimamente me dediqué mucho al tango, a la balada, al bolero, me dediqué a componer algunas cosas, y compuse un tema que se llama Volverme a Enamorar, que es el último videoclip, que ese videoclip lo grabamos en la gira que hice por Venezuela y Colombia, hice una gira hace poco, hace... Muy bien. ...en diciembre, sí, en noviembre y diciembre estuve por ahí y con la productora de Venezuela hicimos el videoclip de Volverme a Enamorar, un tango, yo lo hice en tiempo de tango, y bueno, y fue el primer videoclip que se grabó ahí en Venezuela de tango, ¿no? Así que... ¿Y cuál es la reacción? ¿Vos lo llevás a la guardia, a la música, Marcelo? Ah, yo vivo con la música, vivo, vivo permanentemente, me encanta llevar, me encanta poner... La reacción de tu compañero y la reacción de los pacientes. ¿Qué dicen? Ah, sí. No, mirá, hay pacientes que son divinos, hay pacientes que les gusta que les canta una canción. Sobre todo en otra época, en la época antes que estuviéramos con el coronavirus, había muchos pacientes que iban, y a veces me decían, cantamos una canción, Doc. ¿Viste? Y bueno, y uno lo hace, lo hace, y le gusta, y creo que vale la pena hacerlo por ahí. Sí, claro. Así que, sí, una linda forma de pasar algo, ¿no? ¿Y nos vas a regalar algo a nosotros también? Pero cómo no, cómo no. Mirá, tengo este tema que compuse, que se llama Volverme a enamorar, lo hice en versión de tango, y dice así. Volverme a enamorar no será fácil, mas yo diría un imposible hoy. Después de haber vivido algo tan grande, me quedará sentido el corazón. Volverme a enamorar, cuando quisiera, echarte en el olvido de una vez. Sacar del alma hasta la última pena, borrar cada vestigio de tu piel. Volverme a enamorar, volverme a entusiasmar, con unos ojos que me miren, que me hagan suspirar. Volverme a enamorar, volverme a equivocar, jamás podría, si no te puedo olvidar. Volverme a enamorar, cerrar en herida, y despertar sin ver tu rostro aquí. Dejar que tu recuerdo sea ceniza, y que se apague el fuego que hallé. Volverme a enamorar, volverme a enamorar, abrir el alma, y abrir de par en par el corazón. Sacarte de mi conciencia que te llama, volverme a enamorar, decirte adiós. Volverme a enamorar, volverme a equivocar, jamás podría, si no te puedo olvidar. Volverme a enamorar, volverme a equivocar, jamás podría, si no te puedo olvidar. ¡Ah, qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Marcelo! ¡Qué lindo! Una vez que se termine todo esto, queremos verte en vivo y en directo, en un escenario, me imagino, con toda la onda, me va a encantar. Sabe las ganas, el otro día, el sábado, a nuevo con los músicos, con toda la banda que está al lado mío, y hablaba, y le decía, qué gana de volver a un escenario, Alejandrina también, Alejandrina que hizo posible este encuentro, también le decía, no doy más de ganas de volver a un escenario, volver a cantar, volver a disfrutar, volver a encontrarme con la gente, volver a podernos, se extraña mucho, mucho, Como te dicen los pacientes, Doc, muchísimas gracias, y ha sido realmente maravilloso, tu experiencia, allí en las guardias, trabajando frente al COVID, pero además también, con toda esta situación, con toda esta energía, de poder alegrar un poco los corazones de a quien les hace falta, así que un fuerte abrazo desde aquí, te acompañamos, y saludo a todos los compañeros de personal de salud. Gracias a ustedes por permitirme entrar en su casa nuevamente, y bueno, un abrazo grande a todo Río Cuarto, a todas las zonas que ustedes llegan, mi abrazo de corazón, de parte mía, y de todo el equipo que está al lado mío siempre. Gracias, Marcelo, un placer.